Restricción de movimientos en varios barrios de Madrid. Desde el lunes, unos 850.000 habitantes de la capital española deben quedarse en casa el mayor tiempo posible para intentar contener el aumento de casos de COVID-19. No se trata del confinamiento estricto en el hogar como se impuso en marzo y abril, pero los habitantes de las zonas afectadas solo podrán salir de su barrio por razones de primera necesidad, como ir a trabajar, al médico o llevar a los niños al colegio. En cambio, podrán desplazarse libremente en el interior de su barrio, aunque las autoridades regionales recomiendan que salgan lo menos posible. Pues mal, mal. Porque si yo vivo en esta zona, de ahí para allá ya no está cortado y yo trabajo justo ahí, tres calles más abajo. O sea, mal, muy mal. No puedes cerrar partes de barrio en sí, partes de barrio no, una calle sí, pero una calle no. Entonces, o cierras todo, que sería catastrófico, o no cierras nada. Pero primero yo creo que habría que meter mano en el metro, por ejemplo, que aquí Puente de Vallecas es una de las estaciones más concurridas que hay en Madrid. Madrid, con 6.600.000 habitantes, es el epicentro de la epidemia en España. Las medidas se aplicarán durante dos semanas. El lunes, la policía informaba a la población sobre la situación. Pero pasadas las primeras 24 horas, quienes no puedan justificar su desplazamiento podrán ser sancionados.